Ay cariño, ya casi va a estar la comida ¿Estás jugando con Kiaris? ¿Cómo estás? Ya no te puedo estar tocando mucho Kiaris porque estoy cocinando Bueno, a ver, a ver, a ver Ya casi está esto A ver Ay, delicioso Huevitos con sándwich ¿Cómo estás, amantita? Ya te voy a preparar también tu biberón ¿Qué es ese olor? Uy, Kiaris, estás apestusa Ahorita te voy a dar un baño Termino de preparar el desayuno para las niñas y para mí Y te baño Y si, si hueles mal Ya es hora de bañarte Kiaris Y veré cuando me traigo a tu mami para que viva con nosotros Yo creo que ya duró bastante tiempo en recuperación con los cachorritos Te colocaremos una rebanada de pan Y listo Este, Susanita, ¿vas a querer sándwich con huevito? ¿O quieres que te haga un yogur con cereal? A ver, a ver, ya que estás aprendiendo a hablar Dime, ¿quieres pan o yogur? Yogur, yogur Uy, no puede ser Le diría a papá que ya aprendiste una nueva palabra Que es yogur Qué emoción Entonces, por haber dicho esa palabrita Te voy a dar mucho yogur Ok, vamos a servirte en tu tacita favorita Que es esta de color rosa Y vamos a colocar el yogur Y también un cerealito Sí, tienes que aprender a decir pan también Pan, pan Muy bien Ay, me llena de alegría y felicidad Y mucha emoción Que ya mi bebé Susanita haya aprendido a hablar Eso me encanta Aquí tienes Se ve un poco grande para ti ¿Te vas a comer todo eso? Ya va, que Aris, ya va Déjame desayunar Y ahorita te voy a bañar Ya comiste, ¿verdad? Bueno, tu comidita y tu casita está por allá Por donde está el piano Es que últimamente han caído unos chaparrones aquí Y qué bueno Hay que tenerte resguardada Aquí está la bañerita Y voy a poner a calentar el agüita Mientras, ¿cómo? Veamos si se llena de aquí Ay, sí Y vamos a esperar que se caliente un poquito con el sol Y te daremos una súper buena bañada A ver, ¿cómo está este sándwich? Mmm, delicioso A ver, cariño, ¿ya comiste? Cómete, por favor, todo el cerealito Muy bien Mi princesa mayor come súper bien Así va a crecer grande y fuerte Muy bien A ver, Samantita, estás súper tranquila, cariño Qué raro que no has llorado por tu biberón Ya te lo voy a ir a preparar Mientras que tu hermana se termina de comer su cereal Ok Eh, vamos a colocarte aquí Me quieres acompañar a bañar a Kiaris, ¿verdad? Sí, ya la vamos a bañar Pero primero busquemos el biberón de Samantita A ver, Susana, ayúdame Búscame, por favor, el shampoo de Kiaris Kiaris, ven aquí, que te voy a bañar Entra Oh, muy bien A ver, lo estás haciendo muy bien Te portas excelente Aunque creo que es tu primer baño de vida A ver, Susana, tráeme, por favor, el shampoo A ver, ven, dámelo Sí, no es para jugar Ok Uy, Kiaris, está sudando ¿Será que el agua está muy caliente? Ah, no, no, está bien, está bien Kiaris, no, no, no te escapes Ven aquí Ay, está pequeñita Que se porta bien mal Quédate ahí adentro Quitemos tu coronita Susana, ¿quieres colocarle shampoo tú a Kiarita? A ver, colócale Muy bien ¿Viste cómo Kiaris se porta súper bien cuando la bañan? Es idéntica a ti y a tu hermana Que les encanta hacer baños de espuma A ver, colócale un poquito más Muy bien ¿Viste que eres toda una niña grande ahora que baña a su mascota? A ver, ahora puedes guardar eso Y me vas a escoger una ropita para Kiaris Ven aquí, jovencita, que te tengo que dar una buena restregadita A ver, a ver Samantita, está deliciosa tu biberón, ¿verdad? Sí, mi amor Ok, ok Este, hija, ¿ya viste que le vamos a dar a... Ok, ok Ahora vamos a colocarle su bañerita por aquí Y vamos a darle una galletita Una comidita aquí Y una galletita por aquí A ver Muy bien Eso es un premio porque se portó súper bien A ver, ¿qué le vas a colocar, Susan? ¿Justa esta? Ok, ok Entonces le vamos a colocar esa ¡Qué bella que se ve! Ha quedado hermosa Y le vamos a colocar también Veamos Ay, ¿qué te parece esta corona, cariño? La otra corona ya la había usado ¡Mírala! ¡Ay, se ve tan tierna! Ha quedado muy limpia, City Huele maravilloso ¿Qué te parece, Susan? ¿Gusta, verdad? ¡Dios mío! ¡Está brincando como tú! ¿Qué le pasa a Kiaris? ¡Qué linda, cariño! Has quedado muy hermosa como tus hermanitas Bueno, ahora, señoritas Las voy a llevar a la habitación Les voy a poner un poco de programación Kiaris, te quedas aquí Ve a dormir un rato a tu casita Que yo tengo que ir a trabajar Y voy a dejar a las niñas un rato en la habitación Obviamente con cámara y mucha precaución Porque esta vez, Susan, te vas a portar súper bien Junto con tu hermanita A ver, Susan, ¿qué te parece si te colocas las cross? Un momento Vamos a buscarlas No me gusta que estés descalza Porque muchas veces el piso está contaminado y sucio Mejor así, cariño Y si quieres, ve a sentarte allá donde está el pingüinito Y cuidas a tu hermanita Ya voy a buscar la cámara y se las voy a dejar acá Mientras que envío unos cinco correos Y ya estoy súper lista por el día de hoy Ok ¿Esa les gusta, verdad? Bueno Les voy a dejar la tele encendida Mientras mamá se va a trabajar Pero jovencitas, no crean que las voy a perder de vista Aquí estará la cámara vigilándolas Ya suba en unos minutos Está bien, te gusta esa programación, ¿verdad? Sí, a tu hermana También ustedes se divierten un montón Viendo las caricaturas Ya vuelvo A ver, la cámara Ah, bueno Al menos sé que las dos están súper tranquilos A ver Necesito mandar todos estos correos Dios mío, ¿por qué trabajo tanto? Qué agotada que estoy A ver Ok, sí El cliente Mauricio Ok Y el señor Roberto Sí Ay, no me puedo olvidar de la señora Xiomara Ayer Tengo que estar pendiente Súper, súper al pendiente De ese proyecto que compró ya la señora Xiomara Porque es que ayer le prometí Cuando fui al trabajo y me llevé a las niñas Que fue un súper desastre Que yo le iba a resolver su problema ¿Cómo es posible que no le han dado su propiedad? No, no No me parece ¿Qué pasa? ¿Por qué las niñas están llorando? Ay ¿Qué están viendo en la programación? ¿Qué programación se les puso? Ay, Dios mío Tengo que estar más pendiente Ah No puede ser ¿Por qué están viendo estas cosas de terror? Ay, seguramente Pasó la película Y luego se activó esta No puede ser Tengo que colocar control parental Para que no sucedan estas cosas Ya, cariño Ya pasó Bueno Jueguen un rato Mientras esperamos que llegue, papá Uy, está haciendo como un poco de calor Voy a encender El aire acondicionado Ahora sí Qué delicioso ¡Nala, nala! Ya preparé a Susan Ay, a veces me confundo No sé si es Susan Samanta Es que esos nombres son parecidos Pero ya está lista para dormir Bañadita Cepilladita En esos tres yentichitos que tiene Y también le cambié el pañal Y le puse talco Y aquí no sabes qué Nada ¡Bú! ¿Qué pasó? Ay, ya está listísima Yo estaba jugando con Samantita Ya esa se va a dormir pronto Le voy a encender Esto aquí Que es un sonido ambiental El que tú le El que tú le compraste Y mira Mira cómo ocurre la magia Ya se durmió ¿Qué es eso? ¿Tiene mocos? ¡Nala, mía! Está haciendo ¡Nala! Así es que seguro se resfrió un poquito Ya está en profundo sueño Nada La ven para contarte lo que hizo Susan Le puse talco, ¿verdad? Cuando le estaba cambiando el pañal Y ella de abusadora Se tiró un gas Y aquí no sabes qué Salió un Un disparo de talco ¿En serio? Ay, ¿a quién habrá salido Susan? Con esas ocurrencias Ven, vamos a acostarnos A ti, porque tú eres pedorra Bueno, cariño Ya es hora de dormir Vamos, princesa Soña con los angelitos Ya se durmió Nada Pero esta niña ¿Qué está haciendo? Está soñando Es que ellas Están paradas Desde las 7 de la mañana Recién tú te fuiste Se despertaron Y bueno Bañamos aquí a Aquí a Aris Hemos jugado ¿Qué no han hecho? Ay, vamos a dormir tú y yo Que yo estoy súper cansada Vamos a la Ay, hay nada No, 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 no Párate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las niñas están llorando ¿Qué están pasando? Se me dio un pedo de lagarto Creo, creo, vamos Simba, ¿qué le pasa? Ya, ya, ya Ya, Susan, ya Samantita, ya Quédate tranquila ¿Qué pasó, Samantita? ¿Qué pasó, Susan? Están soñando Teniendo pesadillas Pero está llorando Nada Creo que está soñando Con tu papá Con un caldito No, 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 tranquila Samantita ¿Sabes qué creo que pasó? Pasó Adivina qué En un momento las puse a ver caricaturas Y les puse la cámara Ojo Siempre pendiente de ellas Para que no vuelva a suceder lo del cabello Y Adivina qué Se colocó una programación de esas Que sabes que de repente pasan los videos Y las caricaturas Y era de terror Es por eso que no pueden dormir Están teniendo pesadillas No, pobrecitas Hay que cantarle una canción de cuna Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Que duerman con nosotras Dios mío, van a entrar Pues bueno, vamos a ver Vamos, niñas Pasan los días y voy creciendo Las estrellas mi camino guiarán Y aunque no sé qué pasará Mi diario me escuchará ¡Gracias! ¡Gracias!